Tiene la palabra el diputado Luis Mario Pastori, junto por el cambio UCR Misiones. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, saludo a todos los pares. Me voy a centrar, compartiendo obviamente las expresiones del diputado Laspina de mi bloque, me voy a centrar entonces en el artículo tercero de este proyecto, que son los tres artículos de fondo que tiene, ¿no? Los otros dos son de forma. Y me voy a comenzar refiriendo a la Ley de Administración Financiera, la 24.156, en cuanto respecta a su artículo 56 en el capítulo que reglamenta justamente el sistema de crédito público. El 56, que es el primer artículo de este capítulo, dice expresamente que el crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas. Y aclara que se entenderá por crédito público... Diputado Pastori, si me disculpa, tiene la cámara apagada, no sé si es una cuestión de voluntad suya, se le apagó la cámara. Digo, si la puede encender. A ver, ahora. Ahora lo vemos y no. A ver, ahora. Adelante. Gracias, presidente. Muy amable. Decía que el mismo artículo 56, en su segundo párrafo, define que se entiende por crédito público, la capacidad que tiene el Estado de endeudarse para captar medios de financiamiento, para realizar inversiones reproductivas, compra de bienes de capital, obra pública, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos, obviamente. Que fue el uso más común que ha tenido el uso del crédito público en la República Argentina. Tomar deuda para reestructurar deuda. Y termina este artículo 56 diciendo que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. Es muy terminante y la doctrina y la práctica de todo este tiempo en que rige esta ley, que tiene ya sus algunos años, ha dicho que claramente está prohibido tomar deuda pública, hacer uso del endeudamiento, del uso del crédito público para financiar gastos operativos, o gastos de funcionamiento, como pueden ser, por ejemplo, endeudarme para pagar sueldos o endeudarme para pagar insumos, bienes de consumo, pagar servicios y este tipo de cuestiones. Esto está prohibido, terminante. Tanto para la deuda que se tome, para la deuda pública interna, como también para la deuda pública externa, ¿no? La diferencia está en que la deuda pública interna es aquella que se toma con acreedores que viven en la Argentina, o que el pago se puede exigir en la Argentina, que puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera, pero el pago se realiza en la República Argentina. Y la deuda externa es la que se toma, por lo general, con organismos multilaterales de crédito, con otros estados o con otras personas o empresas residentes en otro país, generalmente en moneda extranjera. Entonces, la ley 24.156, artículo 56, último párrafo, prohíbe que cualquiera sea el crédito público, sea deuda interna o sea deuda externa, se utilice para gastos corrientes. Ahora bien, vamos ahora al proyecto que estamos tratando. Este artículo tercero fue en realidad agregado en el debate en el Senado de la Nación, no constaba originalmente en el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, se agregó en el Senado, y lo que pretende, tal vez de buena fe, no estoy calificando la intencionalidad, tal vez de buena fe fue reforzar aquello, pero como está hablando de la deuda en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera, y con el Fondo Monetario, reafirmar esto de que no se va a poder usar, como dice aquí, primarios corrientes. El problema, presidente, señores legisladores, acá se introduce un problema que puede ser grave y que puede generar situaciones muy conflictivas para adelante, porque, primero porque no había necesidad de este artículo tercero, como bien lo expresé claramente, nuestra ley de administración financiera prohíbe este uso para gastos primarios, corrientes. Por lo tanto, no era necesario reafirmar, pero al hacerlo, se refiere únicamente a la deuda en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera o bajo legislación extranjera y la deuda con el fondo. Con lo cual, uno puede entender que lo que está haciendo es permitir que la deuda pública interna, aquella que se emiten pesos, aquella que se puede pagar en el país, sí pueda ser destinada, porque esto no lo está prohibiendo, sí pueda ser destinada a pagar gastos corrientes. Lo cual, en vez de ser un avance para reafirmar este concepto, significaría en tal inteligencia un claro retroceso en materia de destino del uso del crédito público, cosa que no podemos permitirnos este retroceso, porque del mismo modo que explicaba la espina hoy en el artículo 1, en donde se contrapone con el artículo 60 de la 24.156, en este caso contrapone el artículo 3 del proyecto con el artículo 56 de la ley de administración financiera. Vamos a tener dos leyes referidos al mismo tema, pero donde una dice una cosa y la otra dice otra cosa. ¿Cuál de las dos se aplica? ¿Cuál de las dos se va a poner en vigencia suponiendo un uso del crédito público en moneda local, calificada o clasificada como deuda pública interna? ¿Estará entonces facultado el Poder Ejecutivo para destinar el producido de este crédito para pagar gastos corrientes? Y va a quedar la gran duda. Aparentemente por lo que dice este artículo 3 sí lo estaría, pero la ley 24.156 dice que no, pero ¿cuál de las dos se aplica? ¿Con cuál de las dos nos vamos a manejar? Esto está muy confuso, por lo que nosotros, señor presidente, en nombre del interbloque, adelanto ya y me anoto para el tratamiento en particular, vamos a pedir que al momento de aprobar este artículo 3 estamos pidiendo también que se trate en particular artículo por artículo, son solamente cuatro artículos más el de forma, más el de forma. vamos a pedir que se trate que se vote en forma nominal cada uno de los artículos. En este artículo tercero en particular por considerarlo innecesario, por considerarlo confuso y que se contrapone con las prescripciones claras que tiene la ley de administración financiera, vamos a pedir directamente su eliminación del proyecto. con estas consideraciones presidente y adhiriendo a las consideraciones que también hizo el diputado Laspina en cuanto a la forma de votación que va a tener nuestro interbloque, doy entonces por concluida mi participación. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias diputado Pastori.